¡Hola! ¡Hola, Mildred! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mildred! ¡Muy buenos días para vos! ¡Muy buenos días para todos! ¡Bueno! ¡Ahí estás como un encaradito! ¡Gracias! ¡Me encanta el amarillo! ¡Sí! ¡Re lindo! ¡Precioso! ¡Es color lima! Se ve medio amarillo en la cámara, pero es color lima. Y aprovecho para mandarle un beso a las chicas que me dan la ropa todas las semanas. ¿Viste que en la tele cambian muchos colores? Yo te lo veo así de una forma y en el monitor te lo veo de otro color. ¡Claro! Bueno, nos vas a contar cartelera. Vamos a la cartelera de cine y empezamos con la primera Aves de Presa. El Joker y yo nos rompimos. ¡Claro! 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 Pero entonces me. ¿Quién? ¡Claro? ¡Claro! Aves de presa es la historia de Harley Quinn. Ya habíamos hablado de esta super heroína, esta anti, en realidad anti heroína y super villana. Harley Quinn es la única novia conocida del némesis de Batman, del Guasón, pero del Guasón de Jared Leto, el que apareció en Escuadrón Suicida. Ella se separa del Guasón y forma este grupo al que lo llama Aves de presa. Recordemos que este personaje de Harley Quinn es el primer personaje de DC Comics que salió primero en la pantalla chica en 1992 y un año después se trasladó a los cómics para acompañar al Guasón en sus andanzas. Esta película te va a mostrar a una Harley Quinn totalmente emancipada y te va a mostrar todo lo que sería su cruzada con otras super villanas para salvar a lo que paradójicamente significa una super heroína que luego va a formar parte de otros universos. Si no han visto las películas anteriores o el Escuadrón Suicida y esas otras más, no se preocupen porque se entienden. Es una historia independiente. Vos podés ir, ponele hoy al cine a ver Aves de presa, te enamoras de Harley Quinn y ni la ves lo que pasó anteriormente en El Escuadrón Suicida, una película que se estrenó en el año 2017, si no me equivoco. Así que Aves de presa a partir de hoy en los cines del país. Recordemos, como siempre les digo, hacer esto de chequear las carteleras de tu ciudad por si las dudas no están los estrenos. Justamente hoy en todos lados. Claro. Bueno, de Aves de presa nos vamos a una que está multipremiada en los Golden Globe y que está nominada a los Oscar y de la cual Lalo va a estar hablando en la mesa, Judy. I'm very sorry, but your suite has been released. What do you mean, released? Where exactly is it gone? Your account was in arrears. Mama, these don't go to sleep now. No, 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 these are the other ones. The kids need a home, Judy. I know what kids need. They need their mother. Can't have the world's greatest entertainer out here without a drink. Frank Sinatra's here? Frank is great, but he is no Judy Garla. I don't have a home. Bueno, Judy, Cantar hasta morir. Esta película que está basada en una obra teatral del West End londinense va a contar la historia de la actriz norteamericana. Perdón. Va a contar la historia de la cantante Judy Garland que falleció a los 47 años en los años 60. Esta película recibió el premio a mejor actriz Renée Selweger por su interpretación de Judy. Si la vemos, la ex Bridget Jones no se parece en nada. Si vos no decías que era ella, yo ni me daba cuenta. No, está muy bien caracterizada Renée Selweger. Y bueno, nos va a mostrar cuáles fueron los últimos años de esta mujer. Y ya te van a mostrar a una Judy de 47 años que parece de 60 porque está muy deteriorada por la vida que llevaba, los shows que hacía todas las noches. ¿Y muere ahí a los 47 años? Claro. Te van a mostrar como el ocaso de su carrera. Claro. No les cuento más porque ya lo va a contar Lalo en su mesa y qué tiene todo este entramado y qué hay detrás de la historia de Judith en un ratito nada más. No sé si va a estar bueno. Dale, nos vamos a charlar en la mesa entonces. Y nos vamos con la última que se llama El Príncipe. Esta, ojo, que por ahí puede estar en muy pocas salas porque es un estreno un poco habitual y no tanto del cine comercial. Tenemos El Príncipe. Bueno, El Príncipe es una película chilena del año pasado que recién se está estrenando en nuestro país, ahora en febrero. Es la ópera prima del director Sebastián Muñoz. Y el guión es obra del mismo director junto a Luis Barrales y está basado en una novela muy poca conocida de los años 70 que cuenta la historia de esta, digamos, está ambientada en la misma época, en los 70, en una comuna de San Bernardo en Santiago de Chile. La temática nos va a contar un poco sobre la historia de un joven condenado por un crimen violento de su mejor amigo y su relación con otros prisioneros y cómo él va entrando en este mundo oscuro de una cárcel que tiene que adaptarse porque él no ha sido delincuente, no ha vivido una vida muy cruda, pero cae lamentablemente en prisión por la muerte de su mejor amigo. Sí, muy dura. Es una película de nacionalidad chilena, muy del cine independiente, por eso siempre les digo que estemos atentos porque generalmente los hacen solo en Capital Federal algunos estrenos y no tanto en el interior. Bueno, pero está bueno para que la cuente que existe y por ahí más adelante también se puede ver. Incluso puede llegar a estar en algunas plataformas porque en Chile ya se estrenó el año pasado. Ah, bien, bien. Buen dato ese también. Bueno, eso es lo que nos ha gustado. Gracias a vos. Siempre esperamos a ver qué pasa todas las semanas con el cine. Venís mañana con todos los recomendados. Con los recomendados, claro que sí. Gracias.